¿Qué es el Arantxa? Muy sólida. Se está encontrando bien en la pista. El primero que la lanzamos a Arantxa. Muy bien. Si sacas bien, juegas bien. ¿Dónde manda la pelota? Fíjate. Muy bien Arantxa. Muy bien Arantxa. Muy sólida la jugadora española. No quiere problemas, hace bien. La han cantado como buena. Arantxa no ha hecho ningún gesto, por tanto anotamos el primero. Ha sacado muy bien. Buen servicio. En Arantxa. Línea. La línea. Por tanto, dos juegos a uno. La ventaja sigue siendo para España, pero es el primer juego que alcanza. El primer es el... Esta mañana el calentamiento está sacando de maravilla. Y esto hace daño. Qué bonito Arantxa, qué voto pronto se ha sacado de encima. No ha querido salir, no ha querido salir Arantxa. Probable que no hubiera llegado, pero me da la impresión de que eso lo pasaría a Arantxa. Muy delicado. Y un segundo bueno. Muy bien, este cambio de ritmo. Con una mano ahora, para que no bote la pelota. Se la obliga también a Mariva a pegar con dos más. Esa es la vista Arantxa que va a llegar sobrada. Y ahí también va a llegar Arantxa. Todavía es fuerte para aplaudir. Lo que pasa es que se le va. El punto ya lo están escuchando todos ustedes. Ha aplaudido tres veces este tanto antes de que llegara. Buen servicio. Ahora sí que le ha entrado al primero. Buen servicio, Arantxa. Buen servicio, Arantxa. Cuidado que te voy a parar. Como atacado. Como atacado, sin embargo. Tenía una amplia de volea. Muy bien. 30-30 puntos para el tres iguales de España. Buen tiro. Muy largo, ¿eh? En la línea de los dos. Está jugando ahora muy bien. Que viene Arantxa como atacado la pelota. Como esperó, esperó que no irse hacia atrás, sino hacia adelante. Y abrir un ángulo increíble con su revés a dos manos. Muy bien Arantxa, muy bien aquí. Que buen contrapié. Que buen contrapié. Este contrapié le ha hecho daño. Muy bueno. Se iba Arantxa, se creía que era juego. ...craciones. Bueno, ya está por el trabajo. Está por el tenis. Lo que pasa es que tiene una rival complicada enfrente. Buen paralelo, ¿eh? Hay cuidado, Arantxa. Qué buena volea. Sí, señor. Qué bien jugado, Arantxa. Bien efectiva. A los campeón. A la campeona, ¿cómo eres? Bien jugado. La volea es difícil. Muy difícil. Y además lo ha probado y ha buscado casi la esquina. La han oído, ¿no? Vamos. Tenía 40-15 y ha metido ese patín en la línea. Iguales los problemas para... ...bulgar. Otro ahí. Andrés. 30-15. Me parece a mí que este juego puede ser decisivo para la suerte del primer. Y los demás que bajan vertical son muy difíciles de pegarlos. Pero deja la botar. Sobre todo cuando están nervios. Paso atrás y deja la botar. Es lo que tenía que haber hecho. Pero a veces los nervios no te hacen ver el juego como tú quieres, ¿sabes? Luego te das cuenta. El arco está pegando Arantxa con la derecha, ¿eh? Fíjate. Larguísimo. Muy bien, Arantxa. Tiene absolutamente acorralada, Cater. Está moviendo, ¿eh? Está defendiendo. Fíjate, de intercambio, ¿eh? Queda en todo el mundo. Se le va, se le va. Se le fue. Se le fue. Nada a 30. Está jugando un timbal Arantxa ahora. Ahora está jugando bien. Sí, señor. He jugado. Muy bien. Buen tiro. Muy bien. Un gran ángulo. Prácticamente no existe en Bulgaria. Son las tres hermanas y nada más. Vaya alrededor de Arantxa en el segundo traje se está quedando corto, ¿eh? Acuérdense que Arantxa se quedó otra, ¿eh? Sí. Acuérdense. Tiene que jugar con primero. El segundo estaba bien, ¿eh? Poderoso, pero si era más. O sea, hay cuidado que se puede pasar a Arantxa. Qué bien se ha revuelto Arantxa. Esta es extraordinaria. Qué movilidad, ¿cierto? A ver, que se ha revuelto la vez sobre sí misma. Entre Rumanía y Hungría. Bueno, en revés. Profundo, ¿eh? Sí, sí. La está moviendo ya muy bien ahora en serio. Espera. Estamos muy largos. Está moviendo bien de todas maneras, ¿eh? Bien, Arantxa. Bien luchado. También iba por esta. Un gran punto. Un bonito punto, sí, sí. Sí, sí, muy bonito. Y Arantxa se ha descendido. Son los diez que se ha descendido este punto. A ver, a la pista. Los puntos de Arantxa con el segundo traje. A ver, primero. Caterina hace daño a la mano. Busca las líneas, ¿sabes? Fíjate, es la línea. La Arantxa aquí no más se puede defender. ¡Qué fácil! Qué bonito, se paralela a dos manos. El golpe de la casa. Increíble cómo la ha pegado de bien. Sólida. La gráfica de veniente. Yo lo único que podría decirle a la búlgara era de hacer algo, atacar un poquito de fondo. Y cuando viste de fondo de la pista me ganan. ¡Qué bonito! Tienes que hacer otra táctica. Irte a la red, por ejemplo. Bueno, pues otra. O 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 otra. Muy bien, muy bien. Y pegando a la pelota con el alma. Primer juego en blanco para España, para Arantxa, que se coloca con cuatro juegos. La dinamita. En la línea. En la línea. Conoce las dos líneas. Seide. 3 sets and 9 sets. 30 y 50. Qué gran servicio. Directo. Mucho de ancha, mucho saltibajos. Esto, esto es lo que tiene que tener. Que no lo había hecho. ¿Te acuerdas que te lo comentaban? Eso es lo que hace. Lo dejó clavada. Está un poco nerviosa ahora la rancha, es un juego muy importante, muy delicado. No, 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 parecía, parecía. Ahora rancha. Muy bien, rancha, que ha atrapado la pelota, que valiente ha estado. Aquí se ha adelantado la jugada. Muy bien, lo vio. Mira cómo se lo va diciendo ella. Y valga en este caso la redundancia. Fuera, entrada, la red, la rancha. Ahí la tienes. Hasta la pelota. La pelota, la pelota, Andrés. Está pelotado, la pelota. Luego les contaremos otra anécdota de Arruto Stoico, con el que volamos juntos desde Zurich hasta aquí hasta Jocía. No, Arrancha, era antes. El globo no era. No, era el paga. Arrancha, al revés. Además que ya lo tira muy bien. Mucho tenía que hacer ahora Caterina Maliba para poder ganar este juego. Tenía que jugar muy bien, sacar muy bien. Es que esto lo ha hecho todo el partido. Sí, sacar, sacar fenómeno. Lo que pasa es que Arrancha está ahora restando. Está jugando de todas las líneas Arrancha ahora. Fíjate. Qué ángulo. Qué ángulo la había abierto. Nada, 43 puntos de partido para Arrancha, 3 puntos de partido para España. Lo tiene Arrancha. Tenemos, yo creo que casi, casi medio puntito ya en el bolsillo de España. Está sacando bien esta chica, ¿eh? Muy bien. Está sacando muy bien. Muy bien, porque le ha sacado en muchos apegaderos el servicio. Y tiene un buen servicio además. Qué ángulo. ¡Ay, la suerte en qué momento! Todavía tenía un punto de partido de España. Y del nada, 40 pasamos al igual. Qué lástima. Qué mala suerte. Nada, 40, ¿eh? Qué revés a aquel que se ha jugado. ¿Cómo está sirviendo, eh? Sí, todos los primeros. Todos primeros. Y buen esmacho, el que se acaba de sacar encima no era fácil. Está jugando muy bien. Muy bien. Muy bien, Caterina. Poco se puede objetar cuando una jugadora juega al tenis de verdad. Está embarazada y que va a dar a luz en el próximo Roland Garros aproximadamente. Durante el transcurso de ese torneo. No, Arantxa, no te vayas a la red. No te precipites. Te está precipitando. Calma, Arantxa, calma. Sí. Calma, haz tu juego. Vamos a necesitar mucha calma. Un poco por mala suerte. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, delicado. Delicado como se está poniendo esto. Tiene que, ahora tiene que sacar todos sus recursos, que son muchos, Arantxa, y agarrarse. Un poco los primeros servicios. Está jugando con el segundo, de cuidado ahora con el segundo. Muy bien, Arantxa. Bien, Arantxa, ya ha roto la racha. Ya ha roto la racha. Ya ha roto la racha. ¿Qué es importante? Un primer hora. Sí. Un primer servicio sería importante. ¿Cómo es? ¿Y un E? Como es, 40-30, punto de partido, el cuarto. No sé yo si con punto de partido va a ser tan agresiva. Vamos a verlo. Lo es. Lo es, lo he dicho, ¿eh? Lo es. No se le han cogido el brazo, ¿eh? Por tener un punto de partido. Bueno, tiene nada a perder y todo a ganar. Sí, es lo más lógico. Se toma su tiempo. Ve que el público búlgaro aplaude a su jugadora, como es lógico. Vamos, Arantxa, que puede ser esta. Sí, lo que tú has dicho, un primer o segundo. Bueno, la experiencia que yo no la quería ella, ya ha ganado, que es lo que quería. Ahora sí, 6-3 y 6-3. Después de una hora y 23 minutos de juego, Arantxa Sánchez Vicario consigue el primer punto para España en este primer enfrentamiento, en este primer encuentro de los cuartos de final, primera ronda. Gracias. Gracias. Gracias.